bien pues seguimos aquí con él con el 2019 y si hubo otro partido ya me aburro ya que me aburro de esto así siempre ahora no toca igual otra vez se ve ya el jugador que sale de inicio el digamos el más representado ahí es genérico no sea una liga que tienes en exclusiva no veo estadio aquí no ha visto ningún estado interesante y aparte jugadores genéricos que no es que con a mí maltrata a los usuarios es que no posee nos maltrata otra vez con amistad y los partidos con amistad y como pasó con el pez 2014 que es la semilla de todo esto de 2014 con amistad y no sabes todos los partidos económica había 15 estadios pero todos jugaban en el con amistad y porque no habían puesto ni siquiera cada equipo en la edición pues un equipo un estadio que no fuera con amistad y mira que lo hagan ellos no te vamos a evitar que le dices a cada y le pones a cada equipo un estadio porque pone uno distinto con amistad de los 15 que haya a ver esto otra cosita que ellos que de verdad es que amable a ver y aquí yo ellos me tocan siempre cada vez que me tocan el balón lo pierdo mira aquí ya me llevió el balón vale ya salió jugando ahí perfecto vale 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 me dio lugar portero tío cuando le voy a dar pase cuando le voy a dar pase a este hombre por adelante resulta que se dan que da un paso atrás es que es increíble vida vamos a ver, cuando voy a dar pase, se va para atrás tío, mira aquí, está avanzado, me está pidiendo el balón, me está pidiendo el balón, se para, cuando le doy el pase, mira, me está pidiendo el balón ahí, ahí me está pidiendo el balón, ve con la mano, y cuando le doy el pase, se para, y ya no va por la pelota, ¿cómo? mira, ya llega el defensa, claro inútiles, vamos, hacen que mis balones sean inútiles, y los balones aéreos son siempre de la máquina, y no sé por qué, tío, no sé eso no lo he hecho yo, eso lo he hecho la máquina, yo he dado botón X y la he tirado, y encima tarjeta, exacto, entra, ¿qué hago? tarjeta que me sacan y tres tíos ahí tapando a eso, ¿por qué? o una suficiente, no he hecho el tren, bueno, esto es un cabezazo genérico, un cabezazo plano voy a poner que el equipo se vaya un poquito para arriba, así está más alegre ah, ya sabes, prepárate a que te busquen las espaldas exacto, es que se iba afuera, si lo lleva a coger, claro, puede generar peligro, cuando así es que deja que avanzara afuera a mí siempre me ha gustado jugar, no así en equilibrar, un poquito más avanzada, igual que en el FIFA ahí sí llevo ya la pelota ahí tenemos otra vez la segadita, el árbitro dice que no pasa nada muy bien, vale mira, mira, ahí yo bueno, ese tiro, el portero ha sacado la mano, pero eso iba afuera vale vamos a sacar así nos rematamos, nada, hacemos el amague de que vamos a rematar, pero mira, mira, ahora te montan aquí la contra encima mi jugador es increíble, porque mi jugador se ha enganchado en la pina del contrario en la pina del contrario y siempre en mi contra o sea, en vez de caer el contrario, caigo yo mira, mira, mira ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver es increíble, en vez de caerse el contrario me caigo yo ¿eh? por favor siempre con mi contra, otro se queda de pie y sigue no se puede ser más falso hay hambre es que sacan los tiros sin armarse la pierna siquiera tú cuando vas a chutar tienes que armarte la pierna y no, tardas más tiempo en chutar que ellos no, no, ahí me ha seguido bien el defensa, si lo ha hecho bien ahí vemos como el equipo está más arriba pero claro, deja más huevos atrás ole, mira, 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 que barbaridad siempre se le van a ir a las pelotas son más fuertes, no se caen va, bueno lo hemos intentado yo en tromba y atacando pero al final perdemos las ocasiones y la pintan calva mira, estamos ganando y balones aéreos ahora hemos marcado un buen gol si, hemos marcado un buen gol hemos hecho un buen regate aquí veréis, aquí por ejemplo aquí hemos hecho un buen regate después hemos controlado bien nos hemos irado y hemos metido un buen gol el tiro evidentemente tiene ayuda pero bueno, hemos buscado aquí solo puede buscar arriba, abajo o el centro hemos buscado abajo y hemos metido abajo es que no quiero, no quiero le doy leña al juego porque me hace pero quiero seguir jugando quiero seguir jugando ya veis que yo intento no, no hay no hay balón yo quiero seguir jugando pero me cuesta por estos fallos estas cositas que veo estas injusticias que me hace el juego no, no había otro ahí mejor situado y la verdad no siempre para el que está peor cuidado, cuidado bueno sea como fuere o fuese la máquina a cojones tiene que meter el gol por huevos tiene que meterse el gol por huevos te hace torpe todo el intento de defender es que ese retardito que hay cuando tú mandas las acciones en el mando pero bueno tío es increíble vaya el pase tío vaya el posicionamiento de otro jugador de mongolo vamos el retardo que hay se nota desde el año 2010 el retardito que hay cuando tú mandas aquí las acciones y se ha ido arreglando pero todavía hay un plomazo el retardo ese y es que claro eso te limita mucho cuando tú le das al botón y hay que esperar que haga la animación mira vea a ver por ejemplo está muy bien hecho ese movimiento ahí vale no te dejan te tocan y siempre te la roban no puedes defender la pelota la posición eso lo ha hecho solo la máquina ella hace las entradas porque hemos puesto que hagan los amagues automáticos con ayuda a las entradas mira ahí tiene que entrar con más potencia si no eso es falta vale eso esperáis a otro detrás para recogerlo eso cuando me lo hacen a mí no pasa nunca hay nadie detrás para recoger el balón que pena te la roban siempre se acaba el primer tiempo y bueno nos quedamos consideración de tonto cara de tonto ahora hace automáticamente las entradas doy a la equipe pero él se tira al suelo la máquina a mis jugadores digo pero me gusta bueno ahí pinta la gente porque se ha caído al suelo pero vamos a que él de fuera de casa que no no sé aquí el tema de la organización de fuera de casa de fuera de dentro no está bien hecha mira que bien se ha trabado entre ellos tío increíble mira el tiro que se ha parado tío increíble increíble el balón al palo se la comía ahí con papas tío qué barbaridad que estoy muy enfisado y no me entero esto puede ser que están acostumbrados al FIFA me quita falta ahí tiene que ver si ha metido el pie si ha metido el pie se va a meter el pie solo ahí al balón al balón dice que falta es que va a que criterio es más raro el FIFA es que te acostumbras al FIFA y cuando vienes a esto te das cuenta que no puede ser y finalmente que ese es el problema es que esto no es el FIFA pero es que es un mojón de juego vamos lo estamos demostrando con imagen pero vamos a ver despega para despegar con el tío cuando hay interés despega para la frontera con la tercera despega para conmigo el trenecito más hecha ahí y ahí se coge el balón el tío lo controla perfecto se lo da al otro le da tiempo vale mira es que no me ha dejado no me ha dejado ni montar la pierna es que está cansado mira se queda mirando el tío aunque he defendido muy mal hemos defendido muy mal es que en cambio es que aquí ya no puedo cansado los cambios rápidos me gusta como está hecho está mucho mejor en FIFA la gente se copian y ama mal vamos a hacer otra forma se ha cambiado la línea de fondo partidos son muy disputados pero disputados por los fallos que tienen y por siempre la máquina tener más ventaja que tú aquí es que volvemos a trabajar lo mismo no sé cómo que tiro más bueno al final se ha ido el tiro para nada pues falta tío hay buena hay que quitar la falta con nadie que no sé aquí dio que hacer mi vamos a un tren allá no nos rematamos nada que sí que increíble que no sé cómo se remata aquí con agricultura también los tíos del colegio el jugador de parís saint germain que agua en sevilla y lo mal de creado que estábamos joven pero bueno ya os digo que para lo que se ve después en game da lo mismo tampoco por eso no vamos a pelear pero bueno que ya que te gusta ver los bien hechos los jugadores pero que no están bien hechos se ha quedado mirando ahí no me da ahí vale ahora me tengo un balón bueno pero parece que mi jugador siempre está más lento del otro no pita nada bueno por lo menos saco de banda pero increíble vaya el aire es increíble el balón que no tío porque ha tirado ahí si es tirando para arriba bueno venga va ahí si no 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 hemos conseguido el balón no hemos conseguido el balón increíble es increíble es increíble lo mal que lo hemos defendido lo mal que lo hemos defendido mira mira el pase sin caer al suelo y te hacen con ping no se mete entre dos el portero más situado mal colocado qué barbaridad dios que ahora vaya de huevos dice hombre va un menos difícil juego que entonces un rollo si lo ponen en estrella es muy fácil no es muy fácil tampoco fácil pero así se lo lleva ahora ahora se lo cortan todo de cuenta ahora lo cortan todo ya los pases que antes eran asesinos ya no son inútiles eso es muy clásico meter el pie y sale la banda solo ya hay jugador genérico tío es que de verdad es patético vamos una liga que has cogido licenciada en exclusivo vamos venga hambre vete a tomar por saco vamos Konami vete a tomar por saco Konami que eres una ratera se ha comido es que ya le da a correr ya no ha cortado la animación no la ha cortado es que es uno de los fallos que tiene el juego que le da alrededor para cortarlo y no la ha cortado porque no ha salido de las narices vamos o sea en fifa no pasa lo cortas y punto y en NBA 2k es que estos no aprenden que están todavía anclados en la puta play 2 estamos jugando todavía la play 2 vamos que si que esto lo me va a hacer muy bien para jugar contra otro pero para jugar contra la máquina no vale y aquí hay que jugar con el leyenda eh y no hacemos nada eh mira 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 el cachondeo que no puede mira mira como coge es increíble vamos si es que es increíble corre corre y mira cómo se deja ahí porque sabe que va que voy a este vale es difícil eh el juego es muy complicado el nivel de leyenda es muy duro yo lo estoy intentando eh para el portero fácil bueno pues otro partido que perdemos no pasa nada mira 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 que no ganas el balón nunca tiro de calcia y solo tranquilo mira vamos que barbaridad pues nada perdemos otro partido bueno mira parece que el balón es de la liga rusa el balón es de la liga rusa han hecho se ha visto ahí el logo de la liga rusa por supuesto se le andaba el mejor mojo de los playas del partido al otro equipo claro como muy de esa otra forma para comerte la moneda definitivamente bueno pues esto es el pro el pro a ver este quien es el geni 6 no se no se no se que es yo ponlo otras cosas venga yo juego venga yo juego yo que no se lo que intento y no puedo que no se puede es un juego muy injusto contra con el con el muy injusto para con el jugador no no vas contra la máquina no se puede yo lo intento, lo tenía desinstalado, vuelta instalada cuando lo compré jugué mucho más que al FIFA muchísimo más al FIFA jugaba ahora porque siempre me ha gustado más la jugabilidad pero es que me está echando el juego, me echan me echan, me echan me lo vamos tío es que ahí habéis visto que han pasado cosas raras pero la máquina es más hábil en ese aspecto que yo ahí ha habido como posibilidad de de que pudiera perder la máquina del balón porque se ha hecho un lío ya sola pero al final lo consigue no, ahí no llegamos vale, vale, venga, vamos a nadar ahora hay que defender que ahora viene los problemas ahora hay que defender la verdad es que por un momento la verdad es que por un momento se ve un gameplay muy bueno que ya lo dijimos este 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 verano lo dijimos el verano pasado que tiene por un momento un gameplay muy bueno ahí que va pero claro después vienen los fallitos no, los fallitos la dinámica de siempre del juego mira, ahí podía haber robado no roba ahí también podía haber robado y llegan ellos antes ya había dos los iguales aquí ahí por ejemplo meto el pie pero no llega estoy sin ellos con la pelota es como el tegale hay que los sabores un poco pero te lo quito es que de verdad no venga, vale no se puede es imposible venga, vamos le va había tres opciones el nueve el otro y se la tira al contrario FIFA pasa lo mismo lo hacemos así si voy a con el manual ya sabéis la máquina no se equivoca nunca y tú si te vas a equivocar ahí tendrá 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 te tocan al tío te lo mueven y nada ellos constantemente ahí metiendo balones a las espaldas porque es que juegan siempre igual con el triangulito eso es lo que hacen siempre pero yo no sé con por qué perdí el balón si es que no voy a seguir poniendo esto porque este de verdad me da tenía el balón controlado el cuerpo ahí cubrido en la pelota de buena primera se lo lleva al contrario es que es que ya está bien joder que no se puede que no se puede intentando robar la pelota no puede no puede robar la pelota mira y todavía no se lo ha metido de milagro es que de verdad es increíble qué cosa más falsa muy falso esto mira ahí te la podía haber llevado pero no te la llevas mira cuidado 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 mira 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 ahí como te roban eso es muy clásico del pro ¿no? que tiene el balón controlado y te lo quiten y te vienen por el te meten con un empucho y te quita la pelota de esos vasos es de play 2 aquí seguimos con el copia pega recorte colorea estamos aquí reutilizando material constantemente nada ahí no avanzamos ya subí un poquito de estas líneas porque si no el equipo no está contento no está alegre y ahí vas a rematar tu mañana esto que copa o algo no si parece que puede ser copa no porque tiene un logo distinto no en liga esto creo que es copa rusa los goles se meten siempre igual siempre igual se meten con el pase ahí en corto ahí hemos hecho una buena jugada de un recate bueno como podemos ver ahí mira mira aquí y ahora metemos ahí el pase raso en vez de con el x es que si no no llega a ver esto que copa de rusia eso es copa de rusia es que la liga tiene todos los partidos que haya de uefa los partidos de supercopa en fin una temporada entera creo que hay partidos de uefa también no sé si SSK tiene partidos no robo el balón mira mira el triangulito increíble que yo digo que a lo mejor esto cuando juegas contra alguien es muy divertido seguramente pero cuando vas contra la máquina te hace mucha trampa la máquina trampea mucho no ahí me buscaba yo hombre no te puedo ir nunca no el pase era a la frontal a la frontal hijo el pase era a la frontal mira mira habéis visto yo no lo voy a repetir pero me ha empujado tío tres veces y se ha llevado la pelota teniendo yo la pelota ganada así no se puede ya se ha puesto la máquina la máquina a maquinar es increíble mira otro jugador genérico si es que no hay ni uno que esté bien hecho y es una liga que tienen en exclusiva como se cargan los huevos esta gente yo creo que la gente no ha comprado huevos lo mismo de siempre te tocan y te tiran al jugador te tocan es que te tocan y te tiran al jugador no hay motor de impacto no hay motor de impacto es mentira te tocan te tocan y te lo tiran mira mira o sea tengo el balón control ahí mira mira me tocan me tocan y te tiran al jugador además siempre sale la dirección contraria para que el tío se quede libre con el balón una asquerosidad tío siempre va vale que ahí tenía que haber despejado y haber jugado más rápido pero es que como está hecho el juego pues esa situación se va a generar muy a menudo y más en las áreas a ellos no les pasa a ti sí constantemente venga pues nada tú estás hartada y trabaja para hacer un gol y ellos pues llegan ahí en una jugada asquerosa desmarrado te marcan el gol ¿no? pues nada vale venga venga ya vamos con qué poquito con qué poquito genera la máquina a ver voy a ver si hay otra cosa porque es que esto no me gusta a ver para abajo estás de quieto quita eso ya de ahí hombre corredor línea de banda corredor a ver si se vamos así para que se crean que voy a sacar de ahí mira hemos rematado con de hombre pero fuera de target pero objetivo off target es que es imposible aquí mete un gol de conde en la vida en fifa si metes aquí no metes de vez en cuando igual te mete la máquina metes tú pero aquí aquí no se mete nunca a ver como lo grande que es el 33 y ya se pierda pierda posición si un pase inteligentísimo vamos un clever pass que te cagas los máquinas para que hasta la máquina siempre son clever pero si me vean chuto pero claro estoy muy lejos y el portero evidentemente se muestra seguro ahí en esta distancia bueno pues nada hemos hecho un buen partido pero bueno hemos cometido un fallo y lo hemos falado caro pero un fallo también por la mierda de huevo que es que te toque la máquina y te quita siempre la pelota eso no me gusta no siempre tiene que ser así aquí es que no hay motor de impacto te acostumbra a FIFA donde no siempre sabes si vas a conseguir mantener la pelota o si la vas a robar o si te la van a robar en fin es muy aleatorio tienes que trabajarte eso y llegar aquí y te encuentras con esto pues claro te impacta ahí se ha levantado tío estupendo ya uno viene hacia por allí ojo ha sido muy mal vamos los pases lo hace como que no quiere darme ventaja en los pases es que es increíble después también hago yo esas cosas y así no ayuda a mí me da mal que se mueve la cámara se queda atrás se queda atrás la cámara tío ahí la ha cortado bien eso por ejemplo en estrella no te lo cortan aquí ya si te cortan eso en Colombia yo digo que por el momento el juego me gusta me gusta mucho pero es que después de otro momento es lo que no me gusta nada no hacemos ni un pase bien tío es que de verdad es que es un buen partido ahí las animaciones mejora mucho vamos bueno qué pena esa es la jugada clásica el balón ahí ahí por abajo al primer palo y rematar no pasa que esta vez hemos mandado al balón al lateral muy forzado ¿no? cuidado que gasto en duda perdón la hernia fatal no mira ves que está hecha encima tío imposible esta cámara cuesta mucho también me tengo que parar situarme ahora bien ahí y de ahí siempre otro detrás para arreglar arreglar el fallo que pueda cometer bueno fallo no mira mira y se siguen llevando para poder seguir ellos con la pelota arreglar ese fallo ese siempre hay alguien detrás es increíble o sea es increíble ¿no? como la máquina te engaña mira 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 que de verdad mira 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 mete el pase forzado está mi defensa y el defensa pierde la posición en el solo y a mí no puede hacer nada solo da el botón para despejar dice que no despeja es una jugada que de 100 veces despeja 99 vale bueno pues ya vamos perdiendo como siempre ¿no? pero siempre por problema de defensa porque no se puede defender en el juego no se puede defender este juego no se puede defender se puede construir bien en el juego pero después la defender mira 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 mire tío era grandísima tío mientras me dejen avanzar yo se sigue avanzando es que controla bien la distancia del pie al balón para que no meta la pelota el pie el contrario pero yo creo que se me falta, me han metido de todo es que los choques están muy mal hechos, yo digo que siempre salen a favor de la máquina y ya no se ve las costuras del juego, no se ve que no que esto no va, son partidos más toscos el tiro, ahí tú no podías hacer nada, ya voy a tirar y ha hecho un pase de 60 metros ahí mira, mira, ahí lo lleva, ya chuto eso tú no lo puedes hacer, se puede separar el tío, quiere controlarla antes de chutar entonces estás constantemente aquí perdiendo partidos ah, vale, le da el balón ahí también a ellos no, cuidado, eso sí es culpa mía a ver que yo me tranquilice aquí, otra vez lo hacemos mal que muchas veces los fallos son, muchos fallos son míos, reconozco pero otros fallos no son míos, venga, corre para adelante y abren espacios ahí ahí se ha ido yendo, se ha ido yendo y yo creo que esta cámara tiene esa emoción de verlo todo más de cerca y eso no lo tienen las otras cámaras, mira, ahí hemos despejado pero se lo llevan ellos oh, vale, ahora se lo deja ahí a este muy mal, ¿no? es increíble, o sea, es increíble el pase siempre buscando la espalda hemos despejado y despeja al tío para frontal es increíble yo no puedo encontrar la dirección al despegue hace nada, da la gana la máquina bueno, pues venga, es que ya digo que todos los problemas vienen aquí a la defender y dice que usted no se va a defender que yo no se va a defender o que el juego es una mierda y no me da a mí los miembros para defender y este se lo para todo, este no puede rechazar a la avenida no sirve de nada, los pepinazos ya, ya dijeron la gente, es que se marcan muchos jolos de fuera y ya pues caparon los tiros exteriores, ¿no? venamos vale, sabe para no rechazar, pero nunca para mi favor, ¿lo da cuenta? siempre para que yo monte su gata de otra vez la forma de robar aquí en el juego este es muy extraña vamos, vamos siempre, siempre las jugadas acaban igual siempre acaban igual son un calco mira, esta es la contra mal, pero se la sigue llevando hay balón, hay triangulazo y ahora mira, como sabe que lleva a entrar por la mano se la tira por arriba es que es demasiado mira, vea, vea, vea despeja esta puede ser la poca, de las últimas que tengamos pues sí, hijo, házate la he metido venga, vamos a coger el balón hombre, sí es cierto que el juego lo que te hace es que te penalizan mucho y te equivocan, ¿no? bueno, no está mal el gol la verdad que el juego o sea, que el partido este concretamente está emocionante hemos cogido la contra y hemos tirado abajo ahí, bien, bien, ¿no? está bien el gol pero cuesta mucho, cuesta mucho el problema es que no, yo no sé defender con este juego no sé, no sé a lo mejor es problema mío, no es problema del juego a lo mejor es problema mío, no del juego hijo de la grandísima, tío y por qué se queda el tío parado por qué se queda parado cuando le ponen la mano se queda parado hemos podido empatar la última jugada yo creo que ya estos son partidos a una única ronda no sé, es que es increíble ahí se ha jugado en el balón genérico no sé, ahí yo creo que hemos jugado mejor que los otros pero no nos hemos ganado te quedas siempre con esa sensación de hay algo que falla, ¿no? por lo menos en mi juego pues me han echado, ¿no? sí, me han echado son partidos a una única ronda bueno, pues nada pues nada esto que es, el labio de Praga el labio de Praga ah, vale, digo, el labio de Praga no es ruso vale, esto sería un partido de UEFA fíjate cómo te lo pone campeonato europeo de clube no, esto es esto es de Copa Europa porque el otro es Copa Master así no, se ve todo, tío a ver, así mejor, ¿no? el labio de Praga vale, vamos a jugarlo, ¿eh? claro, ahora cuando juegas los partidos de UEFA se notan todavía más las diferencias de nivel de un equipo a otro, ¿sabes? si te toca, por ejemplo jugar con el Locomotive Moscú y jugar contra un Manchester United pues lo llevas clara eso es normal y el Ni Leyenda cuesta mucho pero bueno para jugar en tu campeonato doméstico con un CSK de Moscú te puedes defender es que fíjate tú esto es una Copa de Europa y mira vale que no tiene la licencia pero coño otra vez el mismo logo otra vez el mismo logo es en todos los partidos tío que sí que después tú vas a jugar y no te vas a fijar se voy a poner un poquito más avanzado es más ofensivo esto porque no me gusta ponerlo equilibrado porque no hay aquí alegría en fin el juego siempre se ha dicho lo mismo marca la línea marca la línea ya falta marca la línea marca la línea pero venga, venga ya, tío te pase que es la primera entrada del partido ya es que siempre contra mí van a saco van a saco que que sí es cierto que siempre se dice que el juego viene marcando la línea correcta pero nunca termina de darse salto ni lo va a dar ni lo va a dar porque porque no porque no tiene presupuesto no hay ventas como en FIFA y FIFA la comió el terreno de una manera increíble y se va a seguir comiendo porque así se va a seguir comiendo mira, ahora ha hecho ya lo mismo que ellos le he metido un balón por arriba un triangulazo con L1 sin embargo el portero se la ha parado ellos la meten siempre mira, aquí he metido un triangulazo ahí lo tiene y la defensa lo mal que defiende que es que me deja que me vaya bueno yo voy a hacer lo mismo que hacen ellos a ver si así vamos a hacerle como a Maggie de que vamos a siempre sacan el balón jugado o sea, el balón ahí del córner no, no llegamos a ver, te mete el pie te mete el pie y ya no te da opción a nada ya has perdido la opción ¿por qué? ¿por qué el jugado no lo puedo controlar yo? cuando me ha metido el pie encima que me ha metido el pie ¿por qué no lo puedo? me penaliza mucho mira, ya está ya está ya está, la tiene que quitar tío demasiado bueno, aquí Krovia recupera y a mí me gusta jugar tranquilo no con prisas coño de mete el pie, ya no ahí va el balón mañana la cámara que mala tío que mal se mueve la cámara a pesar de que es la que yo me gusta porque me lo dato más cercano pero es que es fatal hombre, desde luego por horas de juego está más que amortizar el juego ya porque todos te dan muchas horas de hoy porque siempre lo dejan te aburre porque coges y juegas otro día vaya, vaya mira, mira, mira lo que sea pero siempre para que se la lleve la máquina tenemos el balón fácil ahí controlado y no sé lo que se ha inventado la máquina se ha tropezado aún ahí no sé siempre para que el balón vaya bien el pase a bueno el jugador debe estar orientado en la dirección del pase mira, no, no puede pasar ahí hay una brúsqueda muy extraña una cosa muy rara y no ha pasado el balón porque la máquina no ha querido que pase es que hay mucha brusquedad en el juego eso es lo que se nota no ha fluido hay brusquedad faltan animaciones aunque hay más animaciones este año pero faltan y el motor de impacto no existe es un engaño de animaciones de vídeos que saltan ahí ¿no? yo sé que me ha horario a ver, a ver viene ahí bueno, ahí hemos intentado la jugada más raja pero no ha salido no ganamos ni un balón se que han pegado dos jugadores y el delantero la baja fácil claro ya pues perdemos aquí off-line de una contra de tener posesión de fin a ver, está más rápido mi jugador no está muy bien he dicho que por el momento el juego se mueve muy bien muy bueno no, tarda mucho mira, mira, mira mira, mira esos son ellos y pasan y hacen el pase y hacen el tiro y hacen todo que va ahí aquí fallitos ahí van a hacer una chilena tío uno vale para esto uno vale para esto para hacer pases ahí de calidad casi, casi lo conseguimos ahí lo roban ellos bien robado a ver llegamos nosotros no, llegan ellos siempre y ahí ha hecho bien me mete 25 patatas en el canal de identidad pero bueno no llevo yo oh, qué difícil más de que es dormido tío ya que hay dormido bien, ahí hay robos estamos dominando totalmente el labio de Praga eso es falta no la pita no la pita un momentito que me está dando el reflejo de la luz en la pantalla y no veo bien a ver bueno, es muy mejor que ellos pero no me marca lo de siempre están ahí muy arropaditos no somos capaces se robó la pelota no podemos no, qué hace chiquillo si el tío está detrás como nada se pasa ahí que el defensa claro no, no no dice uno en defensa no sabe jugar mira, mira ahora me buscan por detrás tenemos que salir con el central a jugar fácil no, pero porque no llegamos a ese balón también ahí no había problema no había problema otra vez la entrada con la cegadita los pies por delante tiene más callada porque estoy más concentrado en el juego mira, mira, mira ahí ha hecho el balón extraño bueno, ahí menos mal que hemos salvado bueno, nosotros vamos a estar tranquilos si puede ser bien si no puede ser 0-0 ya está es que así evidentemente no así no se puede ahí cuidado ahí ya hay peligro después de todo el partido controlando ahí la pelota no sé por qué se ha generado esa situación de defensa tan mala tan estúpida pero siempre porque porque te hace creer en la máquina que tú te equivocas pero es que ella hace que te equivoque pero vamos a ver cojones con dos tíos ahí para echarle el balón y de dado para arriba o sea, tiene que echar el que no hay es que tiene huevos esto, tío no se puede Dios que de verdad que lo estoy intentando pero que no puedo mira, los jugadores hacen siempre a ver qué ha pasado ahí tío vamos hombre falta tío falta y además tarjeta esperamos el gol que ha marcado la máquina una mierda y ha tirado directo si puede ahí la pará muy bien quizá un poquito más alta se hubiera ido bien mira, ahora por ejemplo sí porque he podido he podido manejar al jugador mira, mira, mira ¿qué hace? ¿qué hace? es que se estorban entre ellos tres tíos y estorbándose tío no entiendo no entiendo mira, la que se han liado ahí entre ellos y han perdido valor esto me pasa mucho muy a menudo yo no tengo culpa de eso los jugadores se amontonan pero eso es por falta de rigor táctico se amontonan en un sitio en una baldosa joder ya no puedes arreglar nada ya te da la máquina al pie la puntita mete la máquina y se acabó venga, vale como has puesto como has puesto con ayuda pues ya hacen ellos las entradas las cegadas las hacen las máquinas yo no quiero que hagan la cegada cuando hagan el botón X lo que quiero es que los jugadores que yo no manejo hagan entradas el spray no se ve el spray no ha venido se ve pintar pero no se ve como se echa por qué vergüenza por parte de Konami esto es la animación coño de la habitación del spray vamos falta, ha pitado falta menos más adora que ha sido falta me lo he hecho bien obviamente viene entre los dos mira ahí muy bien y me hacen falta y qué sibilín a ver si lo podemos marcar uh, esto está bien esto está bien esto está bien esto está buena ay, qué pena ha ido a la barrera tío, esta era buena a ver, farfán es muy difícil ahí también cerrado vamos lieros bien, bien mira, mira, mira es increíble cuando le da la gana la máquina te lo quita todo increíble es que es increíble después de la jugada que hemos hecho del regate que hemos hecho mira, mira qué difícil tío qué difícil juego tío se le ve potenciado el juego pero esos fallitos y la vida llegan ellos y tienen mitad falta tío si es que no puedo tío, es que de verdad aquí yo no puedo y le estoy dando muchas oportunidades al juego he jugado infinidad de partidos a esto y me gusta el juego pero después vas a las licencias y las cosas ves que después sí, que lo puedes licenciar pero estoy inventado no sé las ligas máster son unas ligas que no te dicen nada no sé tío mira, dilo hombre menos más capital por la huevos y le proyecta al tío vamos vamos muy justo estaba justito digo que no era pero bueno vamos rápido tenemos aquí contrarreloj me encanta ahí contrarreloj eso es falta tío eso es falta no la ha pisado menos mal es una huella muy peligrosa vamos a ver si podemos marcar estambre venga vamos si porque yo iba a construir a meter maldario yo iba a meter un vejigazo a ver esta es buena esta sí hay que intentarla ¿vale? hay que intentarla vamos a ver golazo golazo esto es un golazo esto a ver si el juego tiene esas cositas que te gustan que golazo me ha marcado ahí hasta estaba yo que estaba bien estaba bien me ha marcado Fernández jejejeje está muy bien muy bien muy bien un golazo sí, sí el otro ahí si no está dando a sus compañeros pero ha sido un golazo no me lo he repetido porque ha sido un auténtico golazo a falta hay que cobrarla que hacen falta ahí al borde del área esas faltas hay que cobrarlas oh toma que golazo vamos le ha quitado hasta el año es que están unas tomas muy raras a ver oh que buena ese niño golazo de Fernández venga anda lo champion tiene más mérito no sé quién me va a tocar en Champions lo vemos bueno vamos a seguir jugando a ver si no es que claro también hay que decir que al estar tanto tiempo tanto tiempo jugando al FIFA te acostumbras a esa forma de jugar y y después increíble tío increíble que asco de juego verdad te acostumbras a la forma de jugar a FIFA y claro te pones a hablar y comentas los partidos no se puede mira mira los tres tíos han dejado es que no se pueden no se puede dejar ese paso ahí es que han dejado el que haga el pase y que te lo metas es que no sé cómo se colocan los jugadores yo no puedo manejar eso no lo han jugado de desequilibrio de decir bueno pues mira me han hecho una contra joder tío la defensa está mal colocada vamos que barbaridad que mal ¿no? mira mira tres tíos para robar el balón no son capaces vamos mira al final mira de verdad es que ante esto no se puede si es que no tienen rigor táctico coño que no hay rigor táctico si todo viene por lo mismo todo viene por lo mismo porque no no se mira 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 que barbaridad mira pues nada te meten ahí el gole pues nada otro partido perdido y esto tengo yo que decir que está muy bien o sea yo estoy defendiendo y se cae los tres tíos abiertos y dejan pasar un pase filtrado ya que de verdad no se puede hacer nada ahí no puede jugar con esto si es que los jugadores están amamonados no saben defender coño que no soy yo que son los jugadores los jugadores de la los jugadores de a ver esto quién es quién es el red white el kb no sé quién es el labio para la motil lo exista no un grupo complicado el kb no sé qué es que mede esto creo que el md red white será el Atlético de Madrid claro el md madrid red white tiene huevo que tiene huevo esto supongo que será eso todos los partidos son muy parecidos son todos es que eso es lo que pasa con quién jugamos con el Esparta de Moscú venga vamos a ir al partido vamos a intentar jugarlo a ver estos son unos uniformes de luego el que elige los uniformes está apuntado a ver no puede ser esto tío si ese es mío jugaremos así Neusomarena bueno han cambiado por lo menos el estadio pues lo que hay pues lo que hay yo creo que este le voy a quitar los comentarios ¿vale? porque no me gusta que haya comentarios que se calle y que no haya comentarios vamos a quitar los comentarios si, si otra vez vemos ahí los mismos logos de toda la vida que es patético vamos a quitar los comentarios no se puede quitar aquí comentarios sonidos comentarios ¿dónde están los comentarios? fuera calles ustedes sin comentarios coño para escuchar la tontería que dicen que son mejores los comentarios que hay los mejores son esos los comentarios en español son patéticos por lo menos en castellano no se en sudamericano en latinoamericano pero vamos yo creo que en latinoamericano tampoco es un buen a ver a ver a ver a ver a ver a ver si el equipo sale de atrás que se queda ahí pegado y no sale no ese es Fernández que buen jugador bueno venga vamos jugando así poquito a poco vamos a ver vamos a ver